...de la noche y desde el momento en que empezó a sonar el nombre de Daniel Scioli como posible reemplazante del, bueno, retiradísimo, ¿no? Matías Culfas del Ministerio de Producción, lo empezamos a llamar a Scioli que yo decía con una tenacidad sciolista, ¿no? Era tipo, hola Daniel, podemos hablar, Daniel, podemos hablar, Daniel... Y Scioli decía, cuando asuma. Antes no, cuando asuma. Me dijimos, vamos a ver si Scioli cumple o no cumple, esto no le va a gustar que le diga. La primera promesa de campaña, porque nosotros, más allá de que vimos, digamos, la asunción en el ministerio, entendemos que esto está proyectado a una candidatura 20-23. Primera promesa de campaña, creo que está cumplida, Daniel Scioli, del otro lado de la línea, ¿puede ser? Hola, Romina, en primer lugar, el desconocimiento a ti por tu carrera humana, profesional, por tu tenacidad, perseverancia, que son valores con los cuales me identifico mucho porque yo he hecho, creo, esos pilares básicos, creo que una actitud no tiene que tener, este, la insistencia para lograr las cosas. Así que lo hago con todo respeto y, bueno, y un gusto charlar un rato contigo. Yo te agradezco, sé que tenés otro compromiso, te agradezco de verdad, sí, sé cómo viene tu agenda, de verdad, gracias por este tiempo. Pero prometido, se puede fallar. Y está bueno, lo que está diciendo, digamos, en términos muy elegantes, me llamaste hace 15, 20 días, estás llamando todos los días cuando te levantás y cuando te vas a dormir, igual que Fernando, bueno, ya está, listo, estoy cumpliendo. Bueno, Daniel, de verdad, te agradezco, recién asumido ministro de producción y decía por ahí no te iba a gustar primera promesa de campaña, pero vos sabés que más allá, digamos, del lugar que vas a ocupar ahora en el gabinete, tu presencia, bueno, implica todo tipo de especulaciones respecto de, por lo menos en mi caso, si se puede repetir la foto, Macri Scioli, 2015, en el debate presidencial. No, no, te puedo asegurar que toda mi indicación, mi esfuerzo, va a estar puesto a trabajar para movilizar toda la energía productiva del país. Para eso me convocó el presidente y eso es lo que voy a cumplir sin ningún tipo de especulación o pensando en ninguna otra cosa que no sea ahorrar esta responsabilidad que te ha dado, que es un área estratégica entre los gobiernos, porque de la mano del desarrollo productivo llegan también las soluciones de fondo que el país necesita, ¿no?, generar trabajo, divisas, exportando más. Así que ahí te ha puesto todo bien. Pero no, digo, la decisión de venir, teniendo en cuenta, digamos, que había trabajo importante para hacer todavía en Brasil, que se podía dar esta situación de una elección donde la región, recién hablábamos con el ex canciller de Paraguay, pudiera llegar a tener a Lula, digamos, como presidente, y la decisión de venir, digamos, y de dejar ese puesto en Brasil, es decir, no tiene nada que ver con una especulación presidencialista. Al contrario, si yo estaría pensando en términos personales o alguna especulación, hubiese seguido con mi responsabilidad que me había dado Alberto Fernández con Brasil, pero él, la gruesa noche esado cuando me llamó, me dijo, me necesito acá, que te haga cargo del ministerio, le digo, presidente, ¿cómo estás conmigo para lo que sea? Y tuve que en tres días desarmar todo Brasil, despedirme a partir de relaciones muy importantes, que ahora vamos a continuar, cerrar una etapa, porque Brasil volvió a ser el primer asocio comercial de Argentina, y tenemos una agenda muy intensa de integración, de complementación productiva, de inversiones que van a seguir llegando de Brasil. Así que, junto a la ancillería, vamos a trabajar muy duro en eso, más Argentina al mundo, más mundo a la Argentina, exportar cada vez más y atraer inversiones, y con eso aprovecharé mis relaciones que tengo por todos lados del mundo, y para entusiasmarlo con las posibilidades que hoy, en este contexto internacional, tiene otro país en sectores estratégicos, cuando hablamos de minería, lo que se ha dicho el cobre, cuando hablamos de energía, lo que significa vaca muerta, como hoy mismo visitó el grupo más grande de Brasil, el grupo COSAN, vaca muerta, que son los que distribuyen el 30% del gas en Brasil. Imagínate lo que esto representa, la dimensión que tiene, y los que venimos trabajando para el gasoducto, que se desarrolla en territorio argentino, tenga su conectividad después en territorio brasileño, así que puedo dar varios ejemplos. Ahora, Daniel Bavara, si te pregunto, sobre todo por las razones que terminaron llevando a Culfas a su salida del gobierno, o lo salieron, digamos, perdón por la pésima gramática, pero lo terminaron expulsando del gobierno, ¿hay líneas de trabajo de Culfas que vos pensás seguir? Porque tenía, por parte de un sector del gobierno de Alberto Fernández, ¿habían reivindicado, digamos, parte de lo que había sido su trabajo en producción? ¿O venís con un plan completamente diferente? No, para nada. Yo siempre soy, seguí construyendo de lo que se está haciendo bien, y fundamentalmente completar o corregir lo que sea corregir, pero hay políticas, por ejemplo, el Paraproductivo 2030, que es una guía de trabajo, todo lo que se viene desarrollando en materia de desarrollo de parques industriales y de asistencia a las pymes, todo eso lo vamos a potenciar y cuidar. O sea, si vos tuvieses que valorar, digamos, ¿te pareció que fue una buena gestión la de Matías Culfas? Hubo avances que se han reflejado, el resultado que tiene que ver con la recuperación industrial y la contención que se le dio en la emergencia de la pandemia a las pequeñas y medianas empresas a través de distintas políticas, y de hecho hemos trabajado en una transición ordenada, como me gusta a mí, escuchar, tomar la experiencia. Y ya me acuerdo cuando fui designado embajador, me reuní con todos los embajadores argentinos que habían pasado por Brasil, de cualquier signo político, con todos. Cuando fui candidato a gobernador hice lo mismo, con todos los que habían sido gobernadores, hasta cuando fui vicepresidente. Me costó mucho tener en cuenta la experiencia, y en este caso, obviamente, como no voy a conversar con quienes han tenido una gran experiencia, como el caso de Pelligure también. Y con él vas a hablar, digo, porque hoy Alberto Fernández... Ah, hablaste. Ayer estuve con él. Porque Alberto Fernández creo que fue como la primera reivindicación que hizo públicamente después del enojo, después de toda la historia que veníamos siguiendo, creo que fue la primera vez que le reconoce públicamente la gestión al ministro que se iba, ¿no? Que se fue. Sí, considero lo que siente Alberto, lo que se ha transmitido en su momento, con respecto a lo que fue desarrollando este ministerio, y como el presidente me conoce muy bien, y sabe que yo con la experiencia que tengo, soy de tomar las cosas buenas, no sé lo que pasa cuando nos llega, hay que cambiar todo, al contrario, creo que hay que encontrar en el desarrollo productivo una política de Estado que vaya más allá del consenso interno de la fuerza política, sino que tenga acuerdos también importantes y acompañamiento de la oposición. De hecho, tenemos importantes ejes a tratar del Congreso. Sí, Oli, y acá Sebastián Davidos, que nos saluda. Usted sabe que la Argentina tiene problemas con los dólares, ¿no? Me imagino que está al tanto. Y ayer Juan Manzur, el jefe de gabinete, dijo que podría haber nuevas medidas para lo que él llamó importaciones especulativas. ¿Van a autorizar, y ahora que usted ya asumió y ya lo puedo preguntar, van a autorizar menos CIMIs, o sea, menos permisos de importación para aquellos que quieran traer de afuera, van a estar afinando el lápiz para que se vayan menos dólares? Hay una agenda de prioridades que tiene que ver con todo lo que significa el tema energético, el tema insumos para ninguna manera desacelerar el crecimiento y la recuperación industrial que la vamos a potenciar y eso está garantizado. Quiero llevar tranquilidad en ese sentido. Ahora, eso sí, vamos a estar atentos también en importaciones, puede haber especulativas, muchas veces aprovechando la brecha cambiaria u otras cuestiones, así que vamos a seguirlo muy de cerca y por eso la reunión que he tenido ayer con el presidente de Banco Central y con el ministro de Economía ocasiona la responsabilidad del ministerio y un tercio de lo que se importa pasa por ese ministerio. Scioli, ¿qué tal? Agustín de Barrio nos saluda. Le quería preguntar, ya sabemos que se reunió con funcionarios, hubo llamados informales ya de algunos empresarios, ¿pudo charlar con algunos de los empresarios más allá de su función como embajador? Y si pudo charlar, ¿qué le pidieron que les resuelva? Mirá, me conocen hace muchos años, ¿oíste? Todos saben, mi visión productivista, me han visto y hemos trabajado con muchos de ellos, no solamente como embajador de Brasil, sino en la provincia de Buenos Aires, donde habíamos duplicado los parques de escrazo, donde había hecho el banco una provincia, una paraca de desarrollo para hacer la diversión, donde habíamos quedado el consejo productivo provincial, mi compromiso con los municipios, que es el primer lugar donde tiene que desarrollarse la industria, la productividad, así que lo conocen muy bien y yo les agradezco a todos por recibir un respaldo muy importante y los próximos días me van a ver con una intensa agenda trabajando con cada uno de los sectores, mis mejores oficinas son las fábricas, están los empresarios y los trabajadores. Prometo que es la última para cumplir nosotros también con nuestra palabra porque tiene otra serie de compromisos, así como Scioli, vamos a decirlo, cumplió con la suya de, bueno, va a ser la primera nota que doy en radio y acá está hablando el nuevo ministro de producción. Simplemente déjame repreguntarte, vos dijiste, presidente, me llamó, yo dije, voy. ¿No dudaste en algún momento de decir, me voy a sumar a la foto del peor momento tal vez de la gestión de Alberto Fernández y cómo podía esto impactar en tu carrera política? Carrera política que tenés más allá de que planteás ahora que vas a estar abotado al tema de la producción. ¿Cómo me sumo a la foto del desastre? Si te suma o no te suma. No, mirá, yo no te curo, cuando repasé mi carrera política, no mirá, vas a ver, momento difícil, Argentina, 2002-2003, selectario de turismo, me decían, ¿qué hace ahí? ¿Por qué no se queda en la cámara ejecutada esperando? No, no, nunca soy diferente, me comprometo, me la juego, siempre, cuando integré la Fórmula 2 Néstor del 2003, también había muchas dudas sobre eso, y así, cada una de las etapas, siento que en estos momentos, y más, ante un pedido del presidente de la nación, el amigo Alberto, mi respuesta fue en esa misma conversación, ni siquiera hubo un espacio para decir, lo voy a pensar, dame 10 minutos, y Alberto, contá conmigo. Y con Cristina, siempre te dije, cuenta conmigo. ¿Y con Cristina tuvo diálogo, Cioli? Sí. ¿Volvió a tener diálogo, no lo tenía? Sí. No, siempre tengo diálogo, ¿cómo no tengo diálogo? ¿Con quién? En el comienzo en mi carrera política que en ese cumple 25 años, siempre hemos compartido distintas responsabilidades. ¿Y qué le dijo ahora? ¿Qué le dijo ahora? ¿Qué le dijo ahora? ¿Su visión, su experiencia? ¿Y qué le dijo ahora? Con más respaldo en mi visión a Brasil y también conociendo mi compromiso con el desarrollo del interés nacional, la FIB, respaldo, acompañamiento. Daniel, el Cioli, ministro de producción en esta charla con lo dejes para mañana en radio con vos. Muchísimas gracias, Daniel. Un abrazo grande. Gracias, buenas noches. Buenas noches.